¿Han oído hablar alguna vez del pez borrón o del tarsio fantasma? Son solo dos ejemplos de la increíble variedad de animales que hay en nuestro planeta. En el fondo del mar, en las montañas más altas y hasta debajo de la tierra, la naturaleza nos sorprende con formas de vida increíbles. Acompáñenme a conocer a 10 animales fascinantes que casi nadie conoce. Nuestro primer encuentro nos lleva al fondo del océano, un lugar oscuro y con mucha presión. Aquí vive el pez borrón, una criatura con una cara que solo una madre podría amar. Su piel gelatinosa y sus ojos hundidos le han dado el título del animal más feo del mundo. Pero esta apariencia tan rara es perfecta para vivir en su entorno. Ahora vamos a las zonas desérticas de Sudamérica. Hogar del armadillo de tres bandas. Un experto en escapes con una armadura natural. A diferencia de otros armadillos, este puede hacerse bolita completamente, gracias a las tres bandas flexibles que cubren su cuerpo. Esta estrategia, junto con su habilidad para cavar madrigueras rápido, lo convierten en un verdadero sobreviviente. Nuestra siguiente parada es Madagascar, una isla llena de animales únicos. Como el Aye Aye, un primate nocturno con una apariencia increíble. Sus dedos son largos y delgados, y uno de ellos es especialmente extraño. Este dedo, casi esquelético, le sirve para golpear los árboles y buscar larvas de insectos. Viajamos ahora a las selvas y sabanas de África y Asia, donde encontramos al pangolín, un animal que parece sacado de un cuento. Cubierto de escamas doradas, este mamífero tímido es el único en el mundo con esta característica. Lamentablemente, mucha gente busca sus escamas y su carne, lo que lo ha convertido en el mamífero más traficado del mundo. Ahora vamos a volar por la noche para conocer al murciélago nariz de tubo, un experto en ecolocalización con un toque único. A diferencia de otros murciélagos, este pequeño mamífero tiene unos tubos en la nariz que lo hacen ver muy peculiar. Estos tubos funcionan como amplificadores, permitiéndole emitir sonidos muy agudos y volar con precisión en la oscuridad. Regresamos al fondo del océano para conocer al misterioso calamar gigante, una criatura legendaria. Con ojos enormes y tentáculos larguísimos, el calamar gigante es un verdadero monstruo marino. Su tamaño y su hogar en las profundidades lo convierten en un misterio para la ciencia. Nuestra siguiente parada nos lleva a las aguas heladas del Ártico, donde encontramos al pez lobo de alas negras, un depredador de aspecto aterrador. Su cuerpo alargado, sus aletas como alas y su boca llena de dientes afilados, le dan una apariencia amenazante. Su nombre científico significa el que aplasta conchas. Y es que esa es su comida favorita. Bajamos de nuevo a las profundidades abisales para encontrarnos con el pez gota, una criatura que parece la tristeza misma. Su cuerpo gelatinoso y sus ojos hundidos le dan una expresión melancólica. La falta de músculos no es un problema en el fondo del mar, donde flotar es más importante que ser fuerte. Nuestro viaje nos lleva ahora a las selvas tropicales de Sudamérica, donde encontramos al sapo violinista, una rana pequeña con un secreto increíble. Su nombre viene de las marcas en su espalda, que parecen un violín. Los machos de esta especie cantan para atraer a las hembras, pero su canto es tan agudo que nosotros no lo podemos oír. Nuestra última parada nos lleva a las islas del sudeste asiático. Hogar del Tarsio Fantasma, un primate nocturno con una mirada hipnótica. Sus enormes ojos, fijos en su cara, le permiten ver en la oscuridad perfectamente. Gracias a su increíble visión, ya que puede girar su cabeza casi por completo, puede cazar en la oscuridad total. Hemos llegado al final de nuestro viaje por el reino animal, un viaje desde el fondo del océano hasta las copas de los árboles, el pez borrón, el Tarsio Fantasma, el pangolín, animales extraños, fascinantes y muchas veces en peligro de extinción. Su existencia nos recuerda lo frágil que es nuestro planeta y lo importante que es cuidar de todos los animales. Los esperamos en la próxima aventura.